¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Que Bras? ¿Qué leos? ¿No? ¿De esto para kotar? En línea? ¿De esto se Meltan? ¿De istف Hertz? ¿Qué te pasa, mire? Teент con el tronso y no me guí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es para tu doctor? ¿Con ella a ver con ella? ¿De ella? ¿No? Te doctor, ¿no? Pero no lo pensé que... ¿ dobre el tronso ose a alguien? ¿Qué éste con ella? ¿Qué es el tronso ose? Es unir de escalan. El tonio es el escalan. No, no. Por eso es unirio. Es unirio de las escalan. No!! Las escalanas. Las escalanas a la calle, no es unirio. No es unirio de escalanas. Obtienes, no los llamas. Por eso es unirio de escalanas. La escalanas. ya ha eso ya no estoy claro y bueno y bueno 93 me dijo ¡Eco! ¡Eco! Adi mi thonë me punua atinë, ores t'ekon mi thonë... S'pudish ka me thonë. Kesh, kesh, shumë. Tu shala zote përpjek dhar, shumë t'i zonë ta shumë. He, ¿erda? Do, Martel. Ablo, dhe mërë. A, këtu t'u kake, hajde, hajde. Po, kështë e rrë, hajde, hajde një mërë, hajde. He, si t'u më do këpashni? Ha, a psa ju më sparita? Ha? He, ku kje? A për në me, dhe ti pëmë thonë, shumë mirë, a falj? Gacabim. Ma. Mosu majhë zhomë shëft. Je, shkëmë mirës. Se edhe dje dje dve të shak i punë, thopë, po mirë jam. Po mosu majhë zhomë shëft se më kalzoj gjallë, unë me drilloni në eta. Ha, drilloni më kalzoj si e këntë doktorë, mosu majhë zhomë shëft. Po, vëllë, kërsh, pëmë, jekot, po këthena. A, kështë në e shbër biciklën e? Se thamë, unë ka prit. Lema, biciklën për shumësh a biciklën e? A, Nintendo, shkëmë gjithë që ardhëb shukant me tarë. Nga e shkonë ke tout u kë . Mi a pagoë u i yönët e spoke më. O gjithë y geni herë? Mi a pagoë u i e yönën. O gjithë y geni herë, ka hiko ka e le街? Ja, jesip tono e le街, fallo vitalo. Shtë teen në cungë, pa mu preparedness. Qëte mund të du empathit? Qe e shkwell? Hade ulë raisesita dhu ape këpan. No ya ve Suicando Y tu analizas mi la Why se tu Come se Si vamos o un完profit Bu washed me sir elect me Make sure Por Por Este Do Por ¿Cómo te suite deep Ya ¡Ay! No viem ihan ¿Cómo? ¿ controle de esto? No No ¿Quién me manda que se fue el Pimejo? ¿Está fui el Piemann? ¿Se fue el Piemann? ¿Está listo en el Piemann? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? nedos a mi nason, entonces me dijeron, me dijeron, como ya mire, ya compré por el carlo, yo no soy mayor. Me ponía 2 gacilina en carlo, no soy mayor. Ya, tu es y원, no ya, si me dijo. Pero, ¿estás bien? No, vamos a llamar. Pero, dice ella yo que me dijo que no sé la dicha, entonces me dijo. ¿Y es muy bien? Sí. ¿Qué, qué sabía? ¿Qué? tenemos que irme a nos vamos con la �rgada ¿2? ¿ikkis? ¿Muskrescin? ¿Pu? ¿Muskrescin? ¿Pu? ¿Muskrescin? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿A poco se de acá se... ¿Qué pasa con el patrador? ¿Yo? ¿Qué? ¿Muskrescin? ¿Qué pasa con el patrador? ¿Qué pasa con el patrador? ¿No? ¿Qué pasa con el patrador de siete dos pies? ¿Se aguda, ven? No es eso. Lo que haces. ¿Pues no te haces un pujillo? Pues no, ¿qué te haces? Tú me quedas en tu john. No, ¿gabas, yo? ¿No hay Money en tu john? ¡Hoy en tu callzo, lóso, está bien en tu john. ¿Hole? ¡Hole! No te quedas. Son Yo te estoy Yo te estoy y le diré si, te juan 6,5 y me corto en los, hay un buenыш y a que el pomenon? yo estoy ahí, pues me corto en el vino es para que yo no le corto en la vida es para que yo, solo usted y no me corto en el vino y me corto en el vino y la constitution y le corto en el vino y la mantón y me corto en el vino ¿Que pasa? ¿Estas espantando en el Tasteck? Todas las diágnosis están que necesitan la mausia. ¿Estamos en el clín que recibes? ¿Estamos en el clín? ¿En el clín que recibes? Ahora ¿qué es? ¿Tres pocas que? ¿Qué? ¡Tres pocas que! ¡¿Qué tiene que ver? ¿Los vamos a ver por 3 pocas que se vio. ¡No hablo que vaya con 3 pocas que se vio! Y aquí. Dereza. 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 ¿Qué pasa? Me dañe. ¿Dereza? No. ¿Dereza? Por favor. Seguí a una comida y ya me hechiz. Pero me hechiz. Seguí a una comida de una comida. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el agua? ¿No? No. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el agua? Son 2 euros. ¿Qué pasa con el agua? Son 2 euros. Qué sepiste todo en la media. ¿No? 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 ¿Estás acá t'a. ¿Estás aquí? Sí, pero ¿estás aquí? ¿Eso es un poco? ¿No? ¿Estás aquí? ¿Eso es un poco más? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿No es un poco más? Cierplemos de la tierra y nosotros quiscan sobre ese rechitado ¿Cómo está bien? ¿Crees que te mencionaron? Crees, ¿Basme, regim? Sí, pero regim en todos los dos 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 tres 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 cuatro... ¿Crees que se le quedó en la hija? Sí, ja pero si lo escribi en la tazera ¿Se levertiste? ¿Qué tal? ¿Cuándo tú la vieja a mi hirra? Es su hijo de ahí. El hijo de ella es que se estábile. El hijo de ella era muy duro. El hijo de ella era una y una, el hijo de ella era una una y otra dos. El hijo de ella era muy duro. Es que era muy duro. Pero el hijo de ella nos dijo que era muy duro. Pero he dicho que la mejora. ¿Cuándo hablar bien? ¿Los lo haces bien? ¿Qué me gusta? Ah, ¿qué me gusta? ¿Qué me gusta? Sí, ¿qué te gusta más? Pero en el año, ¿qué te gusta de 300 euros? ¿Qué es lo que más? Si por ciento, policeman, quizalita, entonces, digamos, me pasó. Me da la aquí... ¿Qué te costó ahí, después? ¿Qué me gusta? Ah, sí, ya. ¿Qué, se te gusta? Ya, no, en el momento. ¿Todo lo que estás en conflicto? Zonai, no, no-no. Es el entrevistado Casi, que te dueño ¿Cuándumi? Casi-Babeù Por les tres años Es el trato Si tiene un campeón Los hermanos by HD T Meter de tú ¡Lla... ose e lojn vi jush, e provon e len kapak banu i fort, leje, nuk asi me melon por, por e me llon si me i melon a zut të për kapak me llon që asi banu buri fort që ngon martinin, që të shet martinin në kesh apë ngon martinin në kesh kur të kum gu, kur të kum prish hadi vich, vich të të më nos dohon i lijet, kalaj, vich dut me vendos vich të thun vendosa, e ban trosh e zhun disa një e kanon dohonin, e pështon veten banu bur për burja mu në pësha grumbët a zët, pjeti, bashkull pa, a burë, hesh banu, banu bur, le dohonin 10.000 euro ekipi meje bakshsh edhe plus ka shtatë zhjus edhe 10.000 euro ekipi meje bakshsh pak shësh pak shka një zët 10.000 euro kita shë të këqirë me fitu edhe në smunje tono të këqirë me fitu për meje a mi 10.000 euro për 10.000 euro për 10.000 euro për 10.000 euro martin, a për meja 20.000 euro so për meja a ki ku ka kone zhjime ku ka kone zhjime 10.000 euro e kif, vich ledohonin ose ose për da ta zgjedi i golf 5 me e bledikon a shtach me 10.000 euro e shtachin 1.6 a 2.0 ja 2.0 ma marse se 1.6 po mundur apelen apma e fjolen qelen apma e fjolen qelen apma e fjolen qelen apma blin apma blin edhe 10.000 euro a mi kështu hajt apma po qetin edhe të honit ja ma sma me e artash ja ja na pe bojna 1.000 njësht moment njësht moment qe ku i ki jetë 10.000 qe re qe re bat Sabib meri 1.000 misi nje se e ti ju në të bisej 2.000 e për se ma mje njështu qe 3 qe 4 api do ti ma qe 5 qe 6 qe 7 qe 7 aha qe 8 qe 9 qe ku i ki pas Sabib 9 9 9 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 amma po qetin edhe të honit ben vendoli me marim njësër kismet njësër robotajat ha se dhe lem të pi të njëma të njëma jë jë ja sante s'kime pimo pi shtoshet edhe madhon be e sen se s'kime pimo të dhëma c'e 10.000 amma pahet nëpahet të kebe s'ham di e e e e bi s'n'e ki pi sode dhëma dhaan në boz kornie të mua jë a a t'á juli wata faim ¡Ah! 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 ¿Cuál? ¿Cuál es el coche? ¡Ah! ¿Para esta la parte? ¡Ah! ¿Y lo haré? ¿Que deberías hacer esto? ¡Ya, vamos! ¡Vamos a la parte! ¡Quanto vamos! ¡Ya vamos! ¡Et bien! para el casa pierde aquí hay 2 unhip importantes buscitas 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 ah hay ya que si llegue no hay no ¿verdad He echado a cerrar el mija Ora no loジャ En lo mejor Claro que no no lo estoy Te Theater ¡Hai, me deth! ¡Hai, me deth! ¿Te de ti toco? ¿Has miedo a ti n Abgeordnete? Si, va a ti, va a ti. Ho idea a ti. ¿Has miedo a ti. ¿No es eso? ¿Por qué? ¿Tienes? ¿Gu them? ¿No? ¿No es eso? ¿Qué va? ¿No? Aguro. Y mirilation el fin. Y si nos digo. Estándar soy volante toda la realidad. ernst animal padre. me dice lo Matan weiß ich incarcerated, O para dievete no se mued? Mujer oscuremos 6 años. Ove, cabebe! Trabajo! Ove, cabebe! Ove, trillan! Ove, cabebe! ¿Quién es el color? ¿Vale, amor? Es lamo. ¿Pombre? No, tengo un buen día. ¿Cuál es mi buen día? No, no, no. ¿Se acero por la calle? ¡E, acá es mi buen día! ¡Hoy solo! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah, Zabib! Que se mueve el drone. Que se mueve el drone. ¡Ah, Zabib! ¡Dale, me la 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 la! ¿Qué es lo que está? ¡Martín! ¿Ah? ¡Martín! ¿Por qué? ¿Se mueve el drone? ¿Ya? ¡Suscríbete! ¿Dónde veas parte? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al tejido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al tejido! Y yo ahora 맞e ¿Te acuerdas? ¿Notas metas? ¿Qué te haces en tu p____________? Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué te va a tener? ¿En qué te va a tener? Nun está bajando aquí en tu. ¿Qué es tu prendencia? ¿Qué es tu prendencia? Sí, no te va a cambiar el lago. ¿Qué te va a cambiar? ¿No te va a cambiar el prismo? el día de día está el día de día de día estáis estáis lo que no se sabe a a ¿Qué pasa? ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! ¿Qué están pensando en tu decisión? ¡Lacé! ¡Lacé! Las que nos traver. ¿Qué es el... ¿Quién? ¿Tú? Estos al estaría bien Ya no me piz 혀 Porque esta así. ¿Estamos en un tiro? ¿De acuerdo? ¿Cuándo? Puedo tenerlo en el balcabib. Ya cuando llegué, el hatería en el balcabib. ¿Señó una cara? No, lo estoy en la tierra. ¿Usted no iba aтыro mal? ¿De acuerdo con el balcabib? No eran así. Err, hay highly Los Hikocho, ya que iba muy bien ¡Posh! ¡Zoto! ¡Mos te pij! ¡Ban, berne, krytemen! ¡Edi, se mu m'don, arrashm krytemen se aban! ¡Suska tu-ka te, ko pared en e pij, ¡Fshat duhonu! ¡Cyka me bote! ¡Jo, me se mos nito tuaj, ¡Paten fjolt mos me vez! ¿A bojna, shka bojna? ¡Ja, ja, zbojna, kuržo! ¿Qué te mons? ¿Qué te mons? ¿Qué te mons? ¡Martin! Batabib, le fjolt ¡Hai garret, lej! ¡Bacabib! ¿Qué es lo que hacemos? ¡Bacabib! ¡Me dek! ¡Pum! ¡Me pido han moj, jo! ¡Pershne trupet tanosht! ¡Shkova! ¡Hadrilan,adrilan! ¡Tuy me t'thom këchyr si me t'thom psheli syt! ¡Hajt me rebir! ¡Hajt si t'kaldzaj! ¡Que vi ofshin njëher! ¡Me me kas, me kaprun këtu! ¡Que mi merke t'u në buk si në shpe e kam! ¡Hah! ¡Shkoj margjer atar! ¡Sunelon! ¡Aloj luj p'i menve! ¡E di vetinu! ¡Smoj! ¡Ja nuk moj! ¡Ja këthej porrë ten dinon, mi pos! ¡Susikam moj! ¡Kum margjuh! ¡Aloj s'unelon! ¡Smoj! ¡Drelan! ¡Edo njëherk! ¡Po t'thom! ¡Këchyr mir! ¡Kur qëm tupi sigore t'in zanë qinef! ¡Kur qëm këchyr këchyr! ¡Po t'thom! ¡Po t'thom! ¡Po t'thom! ¡Po t'thom! ¡Po t'thom! ¡Celon djëherk masum ti! ¡Po t'thom! ¡Mumma matematikin makado! ¡Po t'thom! ¡Po t'thom! ¡Hah! 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 ¿Sipiati? ¡Kaniher! ¿Ti? ¡Hah! ¿Pse? Asiopiiet aspedani? ¡Smojiet! A kini t'gore meviti! ¡Hah! 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 Pues anulé un poquito a más. Es claro que hay que mirar. Atois que tenéis, tenía la misma, y yo le brejo. Me� бы en el hugee, y ves aquí hay mucho que tu bella. No hay mucho que yo. Pero para mí me dejó a poner la puerta. Me buscí una buena, me buscíme, me buscíme, ESO ME! No, sí, ya me buscíme un poc.... Me buscíme un poco, qué es mucho tiempo para mí, y me buscísme un poco más, La gente era de hecho por 17 años, pero ¡me sepidon! No me quedo por mi. Y me quedo en la una. Pero más que quedo por que quedo en la unión. Seguro, me dipe, no me dite. ¿Los mi lepio? ¿Qué es coge? Me quedo 18 veces, después de la tarde, y me quedo. Pero bien, ya no me quedo. Pues, sepidon a la tarde, pero ya no me quedo. ymate con un gran se ha por si nos quedamos ymate yabish esta ahí ya está yabish yabish se quiera yabish 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 Qurrsao pi chiste cegarra Que toque la chiste Qurrsao pi chiste cegarra Qurrsao pi chiste cegarra חуется cegarra Façabib Que a malem Mi caballi Mi caballi Yeah hablo Te nos hicimos Tu puede usar Cláudate No hablo así ¡Aluya! ¡Aluya, bacame aquí! Kapecada, ya dije. ¡Esburdiste! ¡Hate ya! ¡Gden picado, la boca! ¡Lueve sesión de thirty day! ¡Hate que se vuelve a llegar! ¡Jo, no se vuelve a llegar! ¡Bacabib! ¡Bacabib! ¡Chupe a ver como ser coated, señor! ¡Chupe a ser que se va con el doctor, nunca me Covid-o! Doctores de la tierra. ¡Adoctores de la tierra, no se Pacabib. ¿Dudia? No es el albcá, en el doctore mua. Cuca, ¿cómo te dió? ¿Bacabib? ¿Ha? ¿Has 8 mille de las tomas pisas con el te dhe dhe, ¿y cuándo? ¿She dûja? ¿Me entusias, me llenías anotadas y con el perret, te digotas. ¿Me entusiasmo? No, nunca ha hecho esto. No, nunca ha hecho esto. No, nunca ha hecho esto. No, si me Влад por favor, me aprecio, me llejoemos en la tierra. ¿Por qué es la tierra? ¿Qué es la tierra? ¿No es la tierra tierra tierra? ¡Ahí! La tierra tierra tierra, como se ves a tierra tierra. ¿A pedo que peo o no llue? ¿Estás de ti triste? ¿Y se está en la cama? ¿Está en la cama? ¿Estás de ti triste? ¡No, no, no te has ensayado! Yo soy el de Batzabib, pero quería decirle... Entonces me dejé elusejo sobre todo lo que mi me dijiste! Tras que mi me quedé el coro y no lo que fuera tu dió. upsetas el buscate el balkon, ¿qué le pasa a foot? ¿Qué que ha dicho luego? Lo hizo más allá. Lo hizo más allá más allá. ¡Mis de la abuelo! ¡Mis de la abuelo! ¡Posh, si nos dejemos! ¡Jo! ¡Posh, si nos dejemos! Yo, me dejemos… ¡Tresos nosotros nos dejemos! ¡Cuatro, hombre! ¡Estamos creemos! ¡Vamos la copa, gente! ¡Muchas! ¡Tresos nosotrosoo! ¡Tresos, no nos dejemos! ¡Chemos, por Diosos! ¡Los me dejemos! ¡Nos no me dejemos! ¡Muchas... ¡Muchas! ¡Chemos! ¡Cubilo, señoras! ¿Gracias conmigo? No te ¿Tiene que habernos de un niño? ¿Pose? ¿Pose alguna vez? ¿Pose? ¿Pose una vez? ¿Pose una vez? ¿Pose una vez? ¿Tú estás aquí? Es que me llame Pero lo tienes que tener que ver Lo tienes que tener que hacer Lo tienes que tener que hacer No te asustar ¿Alte? Sí, sí, alte ¿Qué es que te lo vas? ¿Que vas a hacer hacer el café? No hay que hacer el café ¿Por qué vas a ir aquí? Aquí, aquí Aquí, aquí Y aquí hay en el café ¿Ya vas a hacer el café? ¿Por qué vas a ir aquí? ¿Por qué? ¿Y no está en contra del rey? Puedo decir más de rey, más de mi, chay. ¿Y en qué pan tiene? ¿Por qué hay chay? ¿Por qué tienes la hana? ¡Aaah! ¡Conocí! ¡Otraba,ostos! ¡Aaah! ¡Aaah, es que nadie me cayó, el rey. ¡Otraba, ya! ¡Aaah, viene! ¡Aaah! ¡Una el rey! ¡Soca está en contra! ¡Aaah! ¡No tiene, no tiene, hay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no tiene, hey! ¡Base y le ha hecho el rey! ¡Aaah, le bar беспa! por el ato ato de barbio pego furin que se se erda martin ceni martin pisit mas 20 vjetësikimas kash mas me muna tu mnet gote si mu kon thmi i tina ti po mga zera i lodoni me dosht e lo kur vindus e vindus ashtu ktu ko melon ta pi melon pelon për poron se lo për poron un jem bur kur tham se pi se pi edhe ko melon a mo bashkupo me fataj qe prej notse no flokan dhe den se her dje kalat meri a marx e voj bodol kur ti boj nje pas lat mi ka me kom jet me hinderte me stan i marx i e lo e pasan resh ha aaa shko ki imon ati ki mu shko pu m delt e heran ina e pasan resh do honi na tapif tibola në bark tapift t te dashboard ndih q ishte pi i e ma shon bolan nbark tapift drehshin nbark tapift aaaan shush marr a ai burr q s'munut me lan do hanin a i thohet burr atina ma mira me hangr me cem pe pi do han ma hang sh ¡Gracias! ¡Los nuestros besos! A? A, que te pienso? Me prendo un poco de tres. Me llego en la boca. ¿Cuándo te llené? No. Yo tengo que ter cuidado cuando me uslen. Mejor me gli que también. Mejoro. ¿Cuándo me llené? ¿Cuándo meto una drogada? ¿Cuándo meto en la droga? ¿Cuándo meto en la droga? ¿Cuándo meto en la droga? Si más 머리 se quede. ¿Cuándo te llené? ¿Cuándo te llené? No. No me llené. Tengo un papel. Si, me chico. Ah, bueno. No hay tuve el papel. Cabe de que fuera. El teléfono se trata de tu teléfono. No te voy con los siete. No te voy a ponerle. Están bien. Vamos a ir. Están bien. Habla Youthio Decorada ¿Estas en cantante comentes de tunas de auto las zoomas? ¿Estas en pueda Skab ohmchotas? ¿H All Los markes es el ácambio de Canad防ar ¿Cuándo ya se quedó? No fuí mal y mace para que se quedó… Pero entejo con que me ayudé… ¿Cuándo el saldo que haya sido ven? ¿Cuándo la saldo por el ramón de amén? ¿Cuándo? ¿Qué pasa si la saldo por el ramón de amén? ¿Qué pasa si la saldo por el ramón de amén? ¿El ha tomado por el ramón de amén? ¿C spinning por el ramón de amén? ¿C Business? ¿Se quedó por el ramón de amén? mi no es ahora, yo no veo nada me cuesta la corta pero si me cuesta, ¿por qué cuesta? ¿Puesta, yo no llame como? Sí, sí, eso, yo no llame ¿Quién está? ¿Ama está? No, sí, no se vino, es que yo no llame ¿A ¿Puesta? Sí, 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 yo me llame Sí, 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 yo me llame Sí, sí, yo me llame Es que no podamos. No entendemos. ¿Vale? ¿Por qué me beso? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Por qué me beso? ¿Por qué me beso? No, no. No. No se hagan más. Ven, ven, ven ven y siete. Lo quiero hacer ¿por entre todas? Como para por y no la financiera? 10 euros, 10 euros. ¿Pero Corey? ¡Coy bueno! ¡Juuch! ¿Quién porhet? ¿Quién porhet? ¡Los días! ¿Quién porhet? ¿Cuándo ahí? ¡Cuándo ahí sudo! ¿Cuándo? ¡Cuándo? ¿Cuándo ahí? ¡ UKURO! ¡KURO ES! ¡Quién es! ¡Hele es! ¡Breshen! ¡Breshen! ¡Puuh, fléychen bro! ¡Hop, fléychen! ¡Hop! ¡He que me v훈os! ¡Hop, fléychen! ¡Donos y no me voy! ¡Felixen! ¡Shen! ¡Puually, no puede ser! ¡Puera, no puede ser! ¡Puera, no puede ser! ¡¿QUER Més me pague no se pegue? ¡¿QUER Més me pague? ¡Hit! ¡Hit! ¡No puedo irme a ti yo mi ser! ¡Dije mi a hacer pecan! ¡Badale y... ¡Més me pague ya! ¡Hit! ¡Puuh, zotif tuquen tamarrot! ¡Pis! ¡San! ¡Diremos! ¡Sierre por ti! ¡Va a mes amos san! ¡Lavi jamón! ¡San!